muy buenas futuros jugadores top tier de valoran mi nombre es rikuzala y vamos a ver además de saltar sin querer como acabo de hacer qué es mejor pregunta que me hacéis mucho en los streamings jugamos con mira o sin mira vale vamos primero a ver las diferencias que hay entre usar la mira y no usar la mira para eso venimos a nuestro lugar preferido la diana gigante vale cuando no usamos mira disparamos a una velocidad mayor que cuando usamos la mira por tanto aunque la mira te otorga un poquito más de precisión es solamente bueno utilizarla a muy largas distancias por tanto a cortas distancias usaremos siempre sin mira porque mataremos más rápido que cuando usamos la mira aunque sea a una décima de segundo nos da igual lo importante es que podamos meterle una bala más rápidamente al rival a que el rival nos pegue una bala nosotros más rápidamente y por tanto pues nos mate más fácilmente en el caso de otras armas como puede ser la stinger sin embargo es bastante eficiente usar la mira a partir de media distancia porque directamente aunque le puedes dar en la cabeza lo lógico es no darle siempre a ver por ejemplo es bastante difícil llegar y darle directamente en la cabeza a media distancia por tanto con la mira nos aseguramos de que las balas que vamos a soltar que son estas tres sean más o menos o cuatro más o menos precisas y son bastante más fáciles de controlar que si lo intentamos hacer sin la mira vale por tanto con la stinger a partir de media distancia usaremos la mira siempre con la espectre no es tan necesario ni a largas distancias ni a cortas distancias se puede usar por supuesto porque porque como disparo un poquito más lento es más fácil controlar el recoil si vemos a alguien a larga distancia guardo larga o media distancia sobre todo en larga distancia yo lo usaría ahí a corta distancia no lo vamos a utilizar nunca nunca vale fijaos la velocidad que tienes en matar al enemigo o con si mira a comida algo se nota vale aunque sea un poquito pero algo se nota utilizarla sin mira para este tipo de casos más armas con así vale la bulldog vamos a utilizar exactamente lo mismo que la stinger o incluso un poco menos porque no es tan necesario de acuerdo la bulldog sí que es verdad que tiene un buen daño pero puede ser que te sea bastante útil utilizar la mira a largas distancias a media distancia yo no la utilizaría para nada tampoco la mira la guardia sin embargo es algo que te da igual si se te da bien con mira o sea la comida si se te da bien sin mira o sea la sin mira cuando no la usaría comida nunca a corta distancia a esta distancia vale aquí no porque si tengo que meter dos tiros en el pecho es más fácil hacerlo sin mira que con mira porque no tienes este zoom adicional que hace que parezca que el objetivo está demasiado cerca y cuando muevas el ratón para intentar matarlo vaya a ser más difícil con la mira puesto vale lo dicho la phantom y la vandal les pasa exactamente lo mismo dispara más lento con la mira va más rápido es una mira por tanto yo soy partidario de que sin mira a excepción de que estés esperando a que aparezca un enemigo o que estés asomando así muy despacio entonces lo tengas más fácil el darle un headshot solamente no vale en la cabeza de acuerdo con la vandal y por supuesto tomarse al operator con mira y aria y sodin haced lo que queráis con ellas porque de verdad que a mí estas armas no me gustan y pasa totalmente pero bueno si os gusta pues con mira vale en todos los casos menos a corta distancia igualmente no os las compréis porque digo en serio para mí es perder el dinero si se os da bien no si se os da bien comprarla pero yo no lo haría y hasta aquí con mira o sin mira que ya sabéis que como todo en este juego depende de la situación de la situación del enemigo y de lo que sea más cómodo para ti un saludo mi nombre es riku zala y nos vemos en el próximo vídeo y suscríbete ahora